Desde la Marea Básica estamos apoyando la manifestación en contra del Tratado de Comercio Internacional porque supone la anulación de todos los derechos que se han adquirido a lo largo de la historia. Con la Renta Básica queremos garantizar esos derechos, ampliarlos y que sea la historia del pueblo y la historia de los ciudadanos y no la historia del poder que es a lo que nos está abocando. Estamos ahora mismo en un momento en que frente a los derechos a la explotación luchamos por los derechos de la libertad, por el derecho de la convivencia de los pueblos y sobre todo del derecho económico a la supervivencia. Cuando se utiliza el trabajo como chantaje contra las personas nosotros planteamos que la riqueza pública que es de todos no puede ir a parar a cuatro empresas sino que tiene que ir a parar al pueblo y a la gente que frente al rescate bancario se rescate a las personas. Y en definitiva lo que estamos es planteando un camino diferente en contra del Tratado de Comercio porque queremos un tratado entre los pueblos, un tratado de las personas para garantizar una mayor libertad, una lucha contra las desigualdades y ampliar lo que es el trabajo como una expresión de nuestra libertad y no volver a la esclavitud amparándonos en una economía que hace del mercado una trampa y un chantaje. ¡Gracias! Todos podemos ser ricos, todos seremos ricos con la tecnología, con la rebótica, con un mundo sin trabajo, sin dinero, sin hambre, sin desigualdad, porque todos podemos ser ricos. ¡Gracias! Pues aquí estamos con la red europea para la renta básica, que hay gente de todos los países de Europa y estamos aquí para la marcha contra el TTIP y el Z y contra la pobreza también y aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!